Se terminó la fase de grupos. Brasil, Portugal, Suiza y Corea son los últimos clasificados a la fase final del mundial, dejando en el camino a las escuadras de Camerún, Serbia, Uruguay y Ghana. Los primeros duelos definitorios de la jornada fueron los del grupo H, donde con un plantel lleno de suplentes, Portugal cayó frente a Corea del Sur dos goles contra uno, resultado que clasificó a ambas escuadras. En el segundo duelo del grupo, Ghana y Uruguay dieron una gran exhibición con un duelo intenso que ganaron los charrúas dos goles contra cero, pero que no les alcanzó para colarse a la siguiente fase de la Copa del Mundo. En las actividades del grupo G, la gran sorpresa la dio Brasil, única selección que podría haber tenido paso perfecto al ganar sus tres encuentros de grupo. Sin embargo, con un equipo de suplentes, Camerún le arrebató la gloria y los venció por un gol a cero. En el otro encuentro del sector, Suiza cerró con fuerza y se candidató a ser el caballo negro del mundial, pues en un duelo intenso donde los conatos de Obronka no faltaron, los suizos impusieron tres goles contra dos a los representantes de Serbia. Con estos resultados, los encuentros de los octavos de final han quedado definidos de la siguiente forma. Holanda contra Estados Unidos, Argentina contra Australia, Francia contra Polonia, Inglaterra contra Senegal, Japón contra Croacia, Brasil contra Corea del Sur, Marruecos contra España y Portugal contra Suiza. Para mañana, sábado 3 de diciembre, arrancan los partidos de la fase de eliminación directa de los octavos de final. Holanda enfrenta a Estados Unidos en punto de las 9 de la mañana y Argentina se mide contra Australia a la 1 de la tarde.